We're going to play And do you record To the keynote The radio Because you're ready That's all you can do And get me here Lillete de la mercada de la calocina de hoy en el pez del mundo Y cuando te veo para la inmobiliaria Gracias a la vida por esta oportunidad Y me vine en el mar, de la casualidad Sabes que espanto nadie, otra vez es que no hay nada Pero sabemos que no hay nada Me van a dar, me van a dar, me van a dar A que la tibiquera, pa lo que quieras cantar Pudieras cambiar, me vuelve lo que hay Para que no parta lo que pasa, si me gusta Pero esta la misma Si me voy a bailar, también se van a Y aquí con mis hermanos, juntos vamos a ir para él Aquí con el solo Para que no parta lo que hay Si el día ni es que salgo el respaldo me da el ángel a todo lo que a mí yo lo decido como es que nunca está y yo haces que estar aquí por el social ahora con deportivos, por el cine y el patal este que no se va, y se dice que va con cosas muy sencillas me da que decir que no había mi dinero para gastar, y hay que contratar para que descuento más, con y para mi familia y el otro y para lo demás no, 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 no